La CEPA anunció que el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar con clases por televisión y por radio. ¿Pero qué están haciendo otros países que sí decidieron abrir escuelas? Según la revista Foreign Affairs hay varias medidas que se pueden aplicar separadas o al mismo tiempo. Primero, tapabocas obligatorio como en el caso de Taiwán. Segundo, checar temperaturas antes del acceso a planteles como en Sudáfrica. Tercero, distanciamiento social, grupos reducidos y horarios escalonados como en Japón y en Bélgica. Cuarto, priorizar las clases presenciales para alumnos de escasos recursos sin internet o televisión como en Uruguay. Quinto, tener clases al aire libre. Y sexto, aumentar las pruebas de COVID-19 en escuelas como en Alemania. Claro que la salud es lo primero, pero en algún punto las autoridades mexicanas tendrán que aplicar un enfoque mixto presencial y virtual. Discutir desde ahora las opciones presenciales harán que las escuelas sean mucho más seguras para nuestros jóvenes.